Más que agradecida siempre a usted de Canal 6, que siempre están atentos con nosotros. Sí, hemos empezado el lunes 17, hemos empezado ya los talleres de Cáritas, Cáritas Parroquial. Vos bien sabes de mucho tiempo que estamos en esta tarea. Muy bien, empezamos el lunes con muchas chicas con corte y confección, que está a cargo de Silvana Verdini y Mari Cuevas. El martes tuvimos crochet, también con bastante asistencia, también con Marta Paz a cargo y Cristina Zavala, que todas la conocen por coca. Y después el miércoles arrancamos también con pintura decorativa, también bastante la asistencia, con Mónica Roberi, que ya hace varios años que ella está a cargo. Y ayer estuvimos con el bordado mexicano, que es esta a cargo, yo que estoy a cargo, y después en el bordado de cinta y bordado en hilo, que está a cargo Andrea Pavo. Bueno, hoy tenemos el taller de recicla de pintura sobre tela, que está a cargo de Marta Gómez de Busto. Yo quiero presentarlo porque este es un taller nuevo, aunque el año pasado empezó, pero no tuvo tanta publicidad o llamar, no sé, pero tuvo alumnas ella. Y me gustaría que asistan, porque acá se aprende con ella, pintura sobre tela, distintas manualidades, reciclado de lata, reciclado de caja, reciclado de envases de helado, todo lo que puede, y también enseña a hacer las flores en papel. O sea que es una variedad de trabajo, bueno, ella después lo sabrá explicar mejor que yo, pero yo lo agradezco a todas las chicas que se han anotado, hay algunas que todavía no han llegado, pero quiero insistir en este nuevo proyecto nuestro, que los invitamos a todas las que puedan asistir. Y bueno, yo quiero advertir que nosotros pedimos una colaboración, como todos los años, este año, bueno, ¿para qué vamos a decir? La crisis, bueno, nos lleva que cobramos mil pesos. Pero esto es así, yo lo quiero explicar nuevamente. Aquella persona que no puede pagarlo, nosotros le damos la clase lo mismo. Si ellos pueden colaborar con 100 pesos, 200 pesos, lo que pueden, bienvenidos. Porque nosotros, ese dinero es para, una, para los gastos nuestros fijos, que después tenemos el mantenimiento, aparte de edilicio, tenemos el mantenimiento de las máquinas de coser, de los hilos, las agujas, se rompe una máquina, tenemos que nosotros hacernos cargo. Así que para eso nosotros, y también lo mismo el material que las chicas usan acá, nosotros todo lo que está a nuestro alcance le ayudamos. Por ejemplo, gente nos han donado lana, por ejemplo, nos han donado así frasco, botella, para que, porque hay muchas veces, oh, pero yo no tengo una lata. Bueno, pues, acá nosotros se los vamos a dar, lo mismo, este, papeles, todo. Y bueno, yo también pido a la gente que muchas veces en la casa dice, ¿qué hago con todo esto? Tráiganlo acá, que las chicas les van a dar su utilidad. Estalvina, ¿los talleres van a funcionar de lunes a viernes durante la siesta? Sí, de lunes a viernes siempre todos los talleres son de 15 a 17 horas. Le pedimos a todas las chicas, las que vienen, que sean responsables de venir, porque nosotros, aunque sea por una, venimos. Muchas veces dicen, sí, 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 después venimos acá en esta pusola, o vienen uno o dos, lo único que les pido es eso. Bueno, Marta, arrancando en el día de hoy, te va a tocar, dentro de lo que es la semana, los días viernes, con esta actividad tan linda, ¿no? Lo que tiene que ver mucho con el reciclado. Sí, la verdad que, bueno, primero, en un momento, agradecerle a Estalvina, porque ella me da el espacio este que a mí me encanta enseñar, me gusta dar a las chicas lo que yo sé. Y sí, dar reciclado, dar pintura de tela, pintura, flores de papel, flores de goma eva, que también se los voy a enseñar. Y nada, espero que las chicas vengan, porque como dice Estalvina, se anotan y después no vienen. Bueno, secreto, vamos a empezar a hablar un poquito sobre técnicas. Para pintura sobre tela, ¿es una pintura en especial? ¿Pinceles en particular que se usan? ¿Se puede usar cualquier pintura? Bueno, yo uso el acrílico para telas, pinceles el que tenga, porque a veces yo le traigo a las chicas pinceles, pero no hace falta tener que sean caros. Compra uno económico y eso te sirve igual. Así que no hace falta gastar mucho para hacer cosas bonitas. Bueno, en el tema de, lo comentaste y lo adelantabas recién, que también el hecho de hacer flores de papel, flores de goma eva, ¿a qué se les enseñan los moldes? ¿Se enseñan cómo tienen que ir armando hola? Bueno, yo hice el curso de las flores de goma eva hace muchos años y yo no me podía guardar esto. Y entonces lo traigo y lo muestro a las chicas. Sí, son aparatos muy caros, pero yo los traigo acá para que ellas, si quieren hacer una flor, yo se los presto, yo les permito que ellas lo hagan y bueno, mientras y cuando ayuden también y colaboren con una goma eva o un pedazo de alambre para armar una flor. Es muy linda, son muy lindas las cosas que hay de todos los cursos. Y a la hora del reciclado y a la hora de reciclar, podemos reciclar tantas cosas y ahí sí dejar volar la creatividad, ¿no? Sí, hay que tener un poco de imaginación, sí, con cualquier cosa, como decía esta albina, con tarros de dulce de leche, con lo que sea. Se puede armar con latas, se puede armar tantas cosas bonitas. Así que, claro, cuadro, a veces veo por ahí algún contenedor que hay un cuadro. Marta, ahí va a buscarlo para reciclarlo. Bueno, en caso tuyo, las clases van a ser los viernes. Los viernes, sí, la misma hora de toda la semana de las chicas, sí, de 3 a 5 de la tarde.